Despacio lentamente y sin temor, acaríciame y siénteme dentro de tu corazón Que el amor es algo más que una mirada Que no basta con decir unas palabras Y que empeces nada más que una emoción Acaríciame y yo quiero que te sientas hoy de mí Acaríciame y goza con mucho de este placer Y que importa que la sepa en un nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre El que acepta yo, haciéndome el amor Acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel Acaríciame y déjame escuchar tu corazón Que el amor es algo más que una emoción Que vibra como un hijo de este amor Pues negro